Antes del amanecer, una potente explosión despertó a decenas de familias en San Juanico. Era la madrugada del lunes 19 de noviembre de 1984. Una bola de fuego proveniente de la tierra se levantó a casi 2,000 metros de altura. Eran las instalaciones de gas ubicadas en San Juanix, Guatepec. Habían registrado una fuga que detonó en una lluvia de fuego. Recuerdo que mi mamá me movió, me despertó, así de una manera muy brusca. Abrí los ojos y cuando vi, vi oscuridad, pero vi como si un sol muy radiante y mucho ruido en la calle. Recuerdo, eso es lo que recuerdo, lo primero que vi. Mucha luz, muy radiante y mucho ruido de gente gritando. Cinco minutos después, otro estruendo cimbró la tierra. Y diez minutos más tarde, otra todavía más fuerte. Durante los siguientes 50 minutos, se registraron más de 10 explosiones en toda el área. Yo no sabía qué era, yo dije, explotó el tanque de gas, a lo mejor es un terremoto. O sea, eso me causó muchísima angustia, pero enseguida hubo otra explosión muy fuerte. Y pues yo al no saber qué estaba pasando, agarré al niño y me salí. Pero me salí, pues ahora sí que no sabía ni para dónde iba. 40 cilindros de gas, algunos enteros y otros hechos pedazos, salieron volando contra las casas dentro de un radio de casi un kilómetro. Los que pudieron salieron de sus hogares, sin poder imaginar que las calles serían el lugar más peligroso para refugiarse. Del cielo caían proyectiles de fuego. Las esferas tronaron, como era gas licuado de petróleo, pues es líquido. Subió y a la hora de caer la lluvia venía en fuego. Afuera, en minutos la escena fue lo más parecido a como describen el infierno. Antorchas humanas aceleraban el paso mientras eran consumidas. Algunas, aún vivas, ahogaron sus gritos entre el humo penetrante que terminó por asfixiarlos. Había una zona en donde estaban los más quemados. Y allí, de repente, ya sacaron un muerto de los quemados. Ya sacaron dos y así llegaba gente que me decía, ya se murieron tantos. Gente que yo tampoco conocía. El llanto de las ambulancias recorrió lo que quedó de las calles. Había que empezar a rescatar a los heridos. Eran cadáveres carbonizados. De todas las edades. Doscientos bomberos llegaron a San Juanico. Rociaron con sus mangueras las esferas que contenían gas líquido. La idea era evitar una siguiente explosión. Aquí cayó una, que les llaman salchichas. Una salchicha 20 metros de largo. Y caer sobre una casa. Y cuando algo, veces que paso por ahí, pues recuerdo. Digo, esa familia ya no, pues se acabó, ¿no? Antes del mediodía, la mitad de San Juanico había quedado desalojada. El olor a muerte se confundía con el gas que aún desprendía su despiadado aroma. Cuerpos cubiertos con sábanas explicaban el tamaño de la desgracia sin decir una sola palabra. Lo otro que me sorprendió fue niños recién nacidos, o sea, no sé, recién nacidos, meses, totalmente quemados. Una familia abrazada. En una cama, al pie de la cama, abrazados. Eso es lo que más me sorprendió. Cualquier casa medianamente habitable se convirtió en clínica improvisada. El reparto de comida y de agua fue insuficiente. El desfile de ataúdes quedó eternizado en estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Sigo llorando, esas heridas de mi hijo, no las he podido sanar. Sanaron las mías, pero las de él no. Ahí están. Sangran a cada rato. Por mucho tiempo yo dejé de llorar. Es la primera vez, hoy es la primera vez, después de tantos años, que yo he podido llorar. Aunque ha pasado el tiempo, del tema no se habla. Y los pocos que lo hacen como Alberto se niegan a ocultar la verdadera historia. En los años 60's, fue instalada una estación de gas líquido en San Juanix, Guatepec. La única condición para edificarla sería que no se construyera ninguna casa a menos de 300 metros a la redonda. Pero con el paso del tiempo y la complicidad de las autoridades, pronto se invadió una zona prohibida a solo unos pasos de las esferas. Entonces, mi mamá dice que 30 días después de la explosión, pasó a entrar a la colonia y que ahí, dice, iba yo caminando y vi una mano así, con el hueso así, ya quemada, dice la mano. Pero, le digo, y te sorprendió, dice, te dio miedo, dice, no me dio lástima, dice, de ver, no sé de quién sería, y que estuviera así entre la tierra. El dolor, aunque ha disminuido, no se quita del todo con los años. Cada barda, cada calle, cada familia está marcada. Mucha nostalgia, mucha tristeza. La gente yo la veía cabizbaja, sin ánimos. Lógicamente, había familias enteras que se perdieron. El 19 de noviembre de 1984, el fuego separó familias. Fue considerada la peor explosión de gas en la historia de México. Recuerdo cuando ya estaba un poco más grande, que había mucha gente en la calle quemada, lisiada, sin piernas, no tenían manos, tenían tenazas. Yo tuve compañeros en la primaria y es difícil, si para uno es difícil convivir con ellos, ellos, cómo se sentían, ¿verdad? Completamente quemaron. Aunque no es oficial, hay un pacto de silencio entre los habitantes de San Juan y Código. Don Trino, por ejemplo, no pudo convencer a su esposa ni a su mejor amigo de hablar frente a las cámaras. Le digo, mira, me hablaron de TV Azteca para hacernos una entrevista sobre esto y esto. Ya le comenté, ¿gustas acompañarme? Dice, Trino, ¿estás loco? Eso no es de acordarse. Dice, no me digas más, no te acompaño. Entonces, ya hay dos personas que me dicen que estoy loco, mi esposa y él. Entonces, digo, realmente, pues no se ha olvidado, ¿verdad? Fue el 19 de noviembre, cuando empezaba a amanecer, se escuchó un fuerte estallido que hizo la tierra estremecer. Una explosión de gas hizo simbrar el norte de la ciudad. Miles de niños y familias se quedaron sin hogar. A más de 30 años de distancia, San Juanico es noticia. Ha escrito su nombre en la página de los sobrevivientes.